Dos de la tarde y miren lo que pasó, un oso, un oso menor fue captado cuando estaba dentro de una casa, en el interior de una alberca, jugando y remojándose en la calle Lagos del Vergel, al sur de Monterrey. Leida Estrada, hace ratito decíamos que con la temperatura, dijo Eric Solheim que estaba como para meterse al alberca, dije no, que frío, pero este oso si se metió al agua, dijo yo si quiero estar en la alberca, verdad Leida. Así es Maru, buenas tardes, este oso menor si aprovechó la alberca que se encuentra en una vivienda del sur de la ciudad de Monterrey, este oso llegó para mitigar las bajas temperaturas, pues se aventó un chapuzón ahí en la alberca de esta vivienda ubicada en la calle Lomas del Vergel, donde uno de los habitantes lo apreció, lo grabó con su teléfono y compartió en redes sociales las imágenes de este oso menor que está prácticamente en la alberca disfrutando de esta, pues de, del agua y sobre todo ante estas altas temperaturas, pues ahí vemos que se está dando un baño, inclusive pues se introduce la alberca, sale, juega y mencionan también que que posteriormente después de darse este chapuzón ahí en la alberca salió y caminó rumbo hacia el cerro ubicado acá en la zona de la, el sector de Sierra Alta, ubicado al sur de la ciudad de Monterrey, hacia donde pues bueno ya lo vieron ingresar al cerro y le perdieron el rumbo, lo que sí mencionan es que importante seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil del estado, quienes nos dicen que no hay que acercarnos a los osos, no hay que ir a fotografiarlos, ni siquiera de cerca y ni siquiera tampoco, pues acercarnos a ellos, no agredirlos, no molestarlos, porque al final de cuentas pues son ejemplares que podrían provocar algún riesgo, algún incidente, así es que ahí nada más el habitante lo vio de lejos, dijo ah caray tengo un intruso aquí en mi alberca y se trata de un oso menor, el cual él captó con su teléfono y compartió las imágenes a través de redes sociales y ahí vemos cómo pues se está bañando prácticamente en esta alberca porque vaya que ya hace calor, recordemos que los osos pues descienden de los cerros para poder buscar alimento y en este caso también para poder mitigar las altas temperaturas que ya sabemos en la entidad, pues se estuvieron registrando temperaturas de más de 35, llegando hasta los 40 grados la semana pasada y por ello pues ahí vemos a este oso que estaba dándose un baño en esta alberca. Es un oso pequeño, ¿verdad? Es un osesno. Así es, es un osesno, ellos mencionaron que es un oso menor, por lo tanto pues bueno también temen o más bien pues se prevén que vaya a descender en algún momento la mamá de este osesno y que en este caso pues bueno cerca del cerro donde se ubica esta vivienda puedan estar algunos otros osos más ahí en la zona, por lo tanto la recomendación pues es no acercárseles para evitar cualquier tipo de riesgo. Claro, se ven muy bonitos, aparentemente son muy lindos pero no lo son, así es que hay que seguir las recomendaciones, marcar distancia, no darles de comer, todo lo que ya nos indicaste. Gracias, Leida. Buenas tardes. Buenas tardes.